Durante el primer semestre del año, el Instituto Costaricense de Electricidad, mediante su marca Colby, incorporó con éxito 24 comunidades a su red de fibra óptica para alcanzar 733 cubiertas en todo el territorio nacional. En el caso de la zona sur, se sumaron Zambito, Limoncito y Los Reyes en el Cantón de Cotobrus. En esos sectores se están reemplazando los enlaces de cobre por nuevos de ultra banda ancha. Mediante la red de fibra óptica de Colby, conectamos 733 comunidades en todo el país. De manera adicional, trabajamos en 30 comunidades simultáneamente. Una de estas es Cotobrus. En los poblados de Zambito, Limoncito y Los Reyes, actualmente desplegamos la red de fibra óptica y estamos contactando a nuestros clientes para organizar la migración y la actualización tecnológica. Nuestros ejecutivos comerciales están llamando a nuestros clientes para brindarles toda la explicación y los beneficios de la red de ultra banda ancha. Esta red de fibra óptica permite contar con servicios de internet de alta velocidad, además de televisión 100% digital. El ICE avanza en esta expansión mediante múltiples proyectos que implementa en paralelo y de forma progresiva en diferentes áreas del país. Esto ha permitido ofrecer una red moderna y estable con capacidad de brindar hasta 420.000 conexiones.